Usted en esta recolección de estas modalidades, tanto en línea como presencial, incluso algunos que hubo, en este caso, híbrido, ¿cuál es su percepción, qué ha recogido de información sobre cómo lo ven los estudiantes y los maestros? Te voy a decir que de no tener nada a tener un curso en línea o un curso híbrido, está perfecto. Pero no hay nada, nada comparable a la educación presencial. Porque no es lo que vas a aprender, porque lo que tú me vas a aprender a mí como maestro está en los libros. Eso lo pudieras, tu capacidad te daría para aprenderlo prácticamente solo. Pero lo que te da la vida universitaria es la convivencia, es el debate, es la manifestación de tus ideas, es la forma de que interactúes con otras gentes que piensan diferente a ti y que realmente entiendas su punto de vista, que ellos entiendan el tuyo, que existan consensos. Eso es la vida universitaria, conocer gente nueva, gente diferente a ti, gente igual a ti. Eso es la vida universitaria. Los conocimientos son muy importantes, sin duda muy importantes, pero no es el 100% de la vida universitaria. Para disfrutar de esta y otras producciones, síguenos en todas las plataformas de Futuro San Luis.